Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvide? ¿Cómo que lo supere? Arriba la palma Rómpeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, que perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! ¿Cómo que no sepa? ¿Cómo que siempre? Pasar a los años a la par mía, devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo pedíme perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo pedíme perdón. Mienteme otra vez, al igual que ayer, y ni en tus sueños te perdonaré. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo pedíme perdón. Los aplausos. Y ya no vuelvas con estos cracks. ¿Hacemos otra? ¿La querés arrancar? Sí. Mándale. Escuchá. Siempre va a ser así, toda la vida. Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo. No, ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero. No, por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba, y entre a Claudio. ¡Mándale! ¡Hola! ¡Jonga Sabanina! ¡Buenas gracias, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil, y aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma, déjate ir yo no quiero. Por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí. Te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dice, ya no pagando por las calles no sé dónde Desorientarte con putito no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón adicto va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Arriba la mano, tuyo mi corazón Ah, eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Ah, ahorita Zona Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hoy te amé para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí buscándote Y como locos amando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy tan bien Porque solo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Después del segundo Fue en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no que vos sos innombrable Pero borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque eso tampoco te olvidé Y cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Te mandamos cumbia perro Lugra Rangue los controles La T y la M Rusher Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Que yo sigo trañando esa culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran Las ganas me sobran pero falta amor Y yo sigo sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuente tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Efluten! 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 ¡Dijeren! Desarme esas valijas No cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No olvides el vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere Arriba esa mano, sube, 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 sí, sí, sí No te dejes llevar con todo lo que dice Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Arriba, arriba Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me destrozo Sube, sube, sube Arriba Arriba Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieres es hacer en los mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Siento que me gustó ¡Desaplausos! ¡Lucas Hugo! Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación ¿Cómo dice? Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Y todos juntos Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Se marchito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo Lo mejor En mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Las manitos arriba Cómo me duele El más grande Buenas noches La conga Luna Park Mi hermano Lago el penis Vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero Tu estrella Está Lejana Que juro Que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Está perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Me daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni Liarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me obligo a no Gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo Paralelo Por cobardía O por qué hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada Te falta Bomba de tiempo En mi alma Que juro Que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Te daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni Mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me obligo a no Gritarte Que te quiero Que te quiero ¡Ey! Que no se palma Mi universo Paralelo Eres el centro de tus ojos Mi universo paradero Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Todo suyo Mi universo paradero ¡Fuertes los abrazos para mi hermano! ¡Gracias a la poca! ¡Gracias a tu papá! ¡Gracias a la poca! 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 ¡Gracias a la po Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos los ojos sigo hablando Amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Dice, ven, ven Porque te puedo lastimar Te digo, vete Yo sé mentir y te engañaré Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, vete Vete, porque te puedo lastimar Te digo Yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Ustedes Ustedes Ya no más 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 No puedo cambiar Dice Ya no más Te digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Gracias por ver el video. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte, me resignaré, olvídate. Porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Oye, mujer. Lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo la emoción. ¿Qué sucede? Oye, mujer. Tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye, mujer. Yo solo quiero darte un beso nomás. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Nomás. 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 Oye, mujer. Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Ya Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que me ha gustado Hola, yo sé que estás pensando en lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que querías Hola Me dijeron que estabas con otro y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Y que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Porque podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástímame de vuelta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que eso quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón De Manuel Novi Para cantar este tema Y dice así Háblame de ti Y cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy convencida Dime tú no puedes Y aunque intentes Olvidarle Siempre volverás Si te llamas Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor es por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo Siento calma Para que el personaje La marito ya arriba luna Tocando con la banda Y a ti se pide ¡Aplauso bien fuerte! Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida Quédate otra vez Que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te va Te buscaré aunque suene loco Recuerdo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se va Ya no se ir sin lugar Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Hola Yo sé que para ti Estar soltera No está de moda Pero si quieres fingir Está bien por mí Aunque sea que me llora Yeah, yeah Y ya no estoy pa' darte Lo que antes te daba Ey Estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago La gira, lo cero Pero pasas en mente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago La gira, lo cero Pero pasas en frente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otros Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era solo lo que quería Que te mentiría Pero voy a hacerte honesto Que te extraño Que te amo Y que te pienso Como Duco Y Emilio Era lo nuestro Y ahora solo quiero Tenerte lejos Y hacerme el que no te vi Cuando sé que no es así Pero buscas a otro en tu vida Yo soy lo contrario Lo que quería Alguien cero y tranquilo Que caro se viste Que te sirve a lugares Que nunca fuiste Que calmar a tu santo Cuando esté triste Como a mí me decías Que no caiga en problemas Con la policía Que tenga autohumor Dependiendo del día Borracha y con la bicetera vacía No era solo lo que querías Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigue siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era solo lo que quería No era solo lo que querías Que te mentiría Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigue siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría Porque eso no pasaría Tú, Cherkin Eusica Lorenzo Están y L Tranqui No fuimos sin equipaje Ya Y que ya no entiendo Que lo traje Ey Como siempre Unemos para el poder ¿No está bien? Chicos de qué Persona que sí La contra Ya La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Como puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya Ya No puedo más Ya 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 me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Que estás separado Ya 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 No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Otro día más Que estás separado Oh Olvídate Olvídate De lo que fuimos De todos los besos Que nos dimos Yo por ti bajé la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Y no más te necesité Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Tú sabes que yo Te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejaste a lo ni hora que estoy Con otra en la cama te enoja y me llama Fue culpa tuya dejarme así Y ahora a todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado Fuiste mala y quedé callado Por eso quedé como el malo Por eso quedé Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Te dejaste perdido Cuando más te necesité Te quedas viendo de víctima Pero por ti ya no siento nada Pero por ti ya no siento nada Pero ay mami me da igual Yo no te creo Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Te dejaste perdido Cuando más te necesité Suena la cola, yeah Tú, yeah, yeah Estaría Tu amor tiene que pagar Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Yo todavía no me perdono por las heridas de hacer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una no me equivoco otra vez Cuéntame Cómo te va porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé Cuéntame Me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía el fondo de pantalla El último beso en la playa Me dijiste que no me vaya Pero el que avisa lo hubiese no falla No me olvidé hasta el color de tus labios Me recordará cuando suene la radio No encuentres otro que te haga feliz Vas a volver a mí No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname pero no te necesito Mami con ninguno compito No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname pero no te necesito Mami con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti Cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal Que hoy te pase buscándome Porque si me equivoco una No me equivoco otra vez Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Ven Cuéntame Me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Yeah Dele, 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 dele UZK Están y él This is the big one Hey Una más para el cuaderno Que persona es Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo, me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia Ese dolor tan dulce de tu piel que me hipnotiza, y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia, sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti, contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar, y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo, me duele aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento, a mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento, y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti, por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y a mi no me gusta verla contigo, lo que estaré tan bien Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Oh, 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 oh Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Ya no puedo andar Más De tanto que tú me provocas Parece que me tienes En la noche enayuno de tu boca Ya no puedo andar Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos Pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando martes en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Y hay vez que a la noche nos pasemos de la raya Y pensaría que nunca más exista No te vayas Entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando martes en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que a la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas No te vayas Ay, 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 ay Oh no Me arranqué a la tinta de mi corazón Pa' que tu día grise se vuelva en color No te preocupes, voy a estar mejor Y si sueñas conmigo, pedime perdón Vas hasta ser una necesidad Por lo que yo sé, eso no es amar Ven, siéntate Tenemos que hablar Me acostumbré Cambié toda de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me cuidé Terminé perdiéndome, perdiéndote Y ahora veo que otra vez Sigo persiguiéndome, culpándome Sin saber qué hacer Y cuántas veces me lastimaste Y cuántas veces volviste a hablarme Será mi culpa por ilusionarme O por creer que tú sabrías amarme Eres tan distante y posesiva También dulce y agresiva Y querer a medias es ponerle más a la herida Y me cuesta pensar que nunca fuiste el amor de mi vida Y me pregunto todavía Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Y loco, yo sí que te une, pero todo tiene un límite Yo tuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo ve Y donde no te quieren es mejor que tú te quites Y ya no quiero intentar Y yo que no quise lastimarte nunca Hoy mi mundo entero se derrumba Siento que cabe mi propia tomba Y no puedo más, ya no quiero más volver Yo te juro que lo intenté Pero con vos no estaba bien No, no Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré No quiero perderte Yo no quiero perderte No, no Hey, porque creo que fui mucho para vos Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que una más para el cuaderno Y ya Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras Pero yo Sé que lo di todo por tu amor No, no No sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, yeah Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amos Guárdatelo que te lo regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Más que su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Vivo a ser bien Me perdiste mujer No te confundas Sedientos de éxitos Y nada más para el cuaderno Ya Ay Despacito Despacito Te mandamos cumbia perro No hay más 14 de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañarás Cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue Me alejé Te amaba tanto Y ya no te repeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Vete en té Marqué su número Pero ya ya la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Alguien así yo me acercaba Me tratabas mal Y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y allá la llamé Ese viejo amor Que termina Pero hace bien Me perdiste mujer Ay Bueno Creo que es un sí Para, para, para Ey, ey, ey Vamos a la corona Dice Fuerte 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 Aquí sentí Viví Gané Perdí Que todos No sigo Agrando Amor Finge Al decir Que sí Pero algo a mí Me está pasando Me está gritando El corazón Ey No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Dice, vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete, yo sé mentir y te engañaré Entonces vete, 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 no puedo cambiar Vete, 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 ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Ustedes Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Cuéntese, aplauso para mi hermano Gracias, hermano Gracias No Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, los cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, los cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros Hola Me dijeron que estaba con otro infeliz Y te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegría Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Ay, en serio y tranquilo Que caro se viste Que este se vea lugar Y que nunca fuiste Que calma, ahora tú santo Cuando estés triste Como a mí me decías Que no caiga en problemas con la policía Que tenga otro humor dependiendo del día Borracha y con la bicetera vacía No eres solo lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que querías No eres solo lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros Si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros ¿Por qué no pasaría? Porque eso no pasaría L-U-C-K Dímelo, venzo Arrancando el segundo cuadro, ok Sin descanso, perro Se cajetea fuerte Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste Te burlaste, me engañaste como un niño Y decirme frente a frente Y que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Yeah! Y que pasó Con tu amor Y tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! 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 Ese cariño Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Y este corazón Te marchitó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! ¡Vamos la copia! Con tu amor 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 Olhun ¿R Hack elle? Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable De todo esto aquí yo soy el responsable Te voy a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Y si vuelves porque quieres Y si te vas mejor no vuelvas más Solaría pero ya no hay lágrimas No daba para más No daba para más Mi lado triste se volvió fiestero Desde el momento en que quedé soltero Pero no sé a vos que te dijeron Pero no sé a vos que te dijeron Ya no ando pensándote Y si mi lado triste se volvió fiestero Desde el momento en que quedé soltero Pero no sé a vos que te dijeron Ya no ando pensándote Cerrar solito es más sano Que escuchar tu reclamo Y ahora estamos a mano Y que suene una canción más lenta Llenando triste hablando de fiesta Yo no soy tu juguete no salí de tu story Yo no estoy en tu bota pero siento mi amor Yo no soy tu car pa' que me maneje Ahora soy la que me llamo pa' que no la deje Y hoy salimos con la banda Y nos vamos de gira El volumen suena mía Mi lado triste se volvió fiestero Desde el momento en que quedé soltero Pero no sé a vos que te dijeron Ya no ando pensándote Cerrar solito es más sano Que escuchar tu reclamo Y ahora estamos a mano Vos tuviste la suerte de tenerme Eh, 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 eh Hizo tú ver la suerte de perderte Eh, 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 eh Me, me, me trataste mal Yo caí de pie Para ti es normal Romper corazones y aún así tratar Pero nada va a ser lo suficiente Eh, eh, eh En mi lado triste se volvió fiertero Desde el momento en que quede soltero Pero no sé, aunque te dijeron Llamando, pensándote Me hiciste mierda, pero... Pero ahora solito es más sano Que escuchar tu reclamo Y ahora estamos a mano Y suena a mí, yo y yo Yo le busé acá Facundo García Nico, Nico Valdi produciendo Mirando en C.S. Vamos arriba Soy un poquitivo Por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los niños Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo Me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles que no, que no me conocen Que nunca llegas sin escuchar mi nombre O al secreto que a mi vida esconde Clandestino Clandestino Rumpa no sé dónde Espero que entiendas y me perdones Y si me alejo por estas razones ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Soy un poquitivo! 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 Como estos viejos tiempos Somos un empaño Y que personaje Y acá llega la banda Que para en la esquina Que vive de jola De gira en gira Salimos de noche Volvemos de día Siempre perseguidos Que tanta porquería Llegamos al baile Empezamos a tomar Las tibas mamaditas Se ponen a bailar El reloj se la pinta Las garras vienen y va Todo el mundo haciendo palmas La banda la va a quitar Palmas, palmas Lo canta, loco Dice La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumbiero Que tan de joda en este lugar La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumbiero Que tan de joda en este lugar Y quieren bailar Y quieren bailar Seguimos los pupilos con las palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Para la gente del barrio Malvinas de Concepción del Uruguay ¡Vamos arriba! ¡Monterrey! ¡Vamos! 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 Haciendo palmas ¡Vamos! 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 Si te digo yo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apete Ya no te apete A un imposible Ya no te hagas Me hagas más años Ya no te apete Todos los cumbieros con las manos No te apete Que personaje ¡Vamos la conga! Antes no creía que De verdad existiera alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camines si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras que eres perfecta? Que no hay ninguna si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas Solo tú me complementas Solo tú me complementas No tengo dunas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste cura a la soledad que me faltaba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras que eres perfecta? Que no hay ninguna si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Y solo tú me complementas No tengo dudas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Y nos vemos en el próximo domingo Y nos vemos en el próximo domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!